Historia, paseo cultural Paseo cultural, el recuerdo histórico, se va, paseo cultural Recuerdo de historia ¿Cuánto dura? 40 minutos ¿Cuánto? 40 minutos ¿Para que paseo por todo? ¿Para que paseo por todo? Sí, pero allá va a salir Sí, ya se va Digo, porque nos van a esperar una hora A las 3 no van a reír A las 3 se van a reír A las 3 A las 4, perdón Llevamos como 3.40 ¿Sí? No, 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 no A los museos, a los plagues de Coyoacán Todo eso es una locura Entonces les va a tocar un antropólogo Sí, voy a ir Es muy experto en Coyoacán Pero si me dejan No, no, sí, sí Cuántos? Uno Siento por uno Le pagué a Claudio. ¿Sí? Hola. Sí, hay cinco. ¿Ah, ya está abierto? Ah, ya está cerrado. Ah, ¿me puedo abrir el de atrás, eh? No, este es uno de esos. Esto te tiene que esperar. Se puede variar hasta media hora para salir. Vámonos. Va. ¿Qué no ves? Es que no vi... ¿Qué? 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 Ahí está el que quería. Miren, allá atrás están los cuatro y aquí... ¿Ahorita? Allá están los cuatro. Cuatro atrás. ¿Verdad? No. No, pero pues voy a tomar este. Estaba dudando si lo tomaba o no, porque... A lo mejor duraba más tiempo de cuando regresaste. Dije, mejor me deja. ¿Viste que te iba...? No, pero ya quedas aquí porque ya no me presenté. Jajaja. ... ... Si llegamos bien rápido, comimos bien rápido Si, si, para aprovechar Andrés, ¿dónde están los dos también? ¿Ya hay el recorrido? ¿Dónde este? No, quiero ver si hay un poquito más De ver, aquí alrededor Otro día ya ir a Directo Yo había venido aquí Sí Pero es comer ahí en la casa, ¿no? ¿Mañana? Este, mañana sí. ¿No? Sí. Y luego nos vamos... Ah, no es cierto. Vétenme su boletita, ya no. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Miren, caballero. ¿Ustedes son? ¿Por qué me lo quitaron? ¿Eh? Muchas gracias. Ah, para que no lo pueda usar. O sea que ella volvió a ser niña. Así es. ¿Verdad que sí? Bien. Para que no lo pueda usar. ¿Por qué no lo voy a usar? Sí, no lo voy a usar. Tápate la nariz. Tápate la nariz. No te vayas a hacer. Ahorita, pata, me vas a hacer. Au. ¿Veo que es el niño? Con un poquito de calor, pero su poquito. Pero bueno, es un mismo calor. ¿Va? Es una pausa. Sí, porque no puede estar ahora. ¿Veo que yo leemos los paletas? ¿Veo que yo leemos los paletas? Ahí va. Se va a ir. ¿Quiénes, tienes que ir, ¿no? Cuando vine, comprobamos una pulsera. Ajá. Y ya con la pulsera. No se me acuerdo cuándo cortó. Y ya con la pulsera nos vivimos todo el día. ¿Cuándo yo prendí? No, te bajabas y si es donde querías. Pero bueno. No, en este no. Ah, ¿no? Ah, sí. Pero nos vinimos para acá. Y luego fuimos al museo de cera. Fuimos a tratar de hacer las paletas. ¿Dónde querías? Ya le quedé aquí. Ya lo vi. ¿Qué dice que hiciste casi? Catorce, seis. Ajá. Y aquí nos bajamos y aquí nos subimos. Ahí a la casa de Frida. Ajá. Soy otra vida. Todo el día no va a levantar. No. Y luego nos quedamos, eh, fuimos al museo de cera y subimos. Ajá. Bueno, lo no quimos realmente. Pero nos fuimos en la parte de abajo y cerraron el museo. Nos dejaron adentro. ¿En serio? No veamos cómo salir. Apagaron todo y no veamos ahí abajo nuestro. ¿Dónde? Sí, no veamos cómo salir. Y nos encontramos a otros que también andaban perdidos. Y andamos todos. Pues como que el guardia se dio cuenta. Pues andamos gritando. Bueno, no gritamos sino así. Y ya se dio cuenta y nos sacó por una puerta. Bueno, bueno. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo se puede?